Sí, perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Entonces podemos comentar. Yo me llamo Editha Pietrat y junto con mi compañera de la editorial novela, Katarina Novak, estaremos a su disposición por cada pregunta que tengan. Y después, bueno, después de la presentación principal tendremos un ratito para las preguntas, pues si algo se les ocurre pueden escribir en la ventana del chat que normalmente se encuentra a la derecha de su pantalla. Y bueno, creo que es todo. Si tienen alguna pregunta después del webinario pueden contactarnos por correo y las direcciones del correo disponibles tendrán también en la ventana del chat. Y ahora tengo un gran placer de presentarles el coordinador del departamento de formación en la editorial Edi Numen, Álvaro Sesmiló. Y Álvaro, te doy la palabra. Muchas gracias, muchas gracias Editha, muchas gracias Kasha, que están ayudándome hoy en este webinario y sobre todo a daros la bienvenida a todos los que estáis hoy con nosotros en esta tarde de final de verano, principios de otoño, en la que queremos también estar a vuestro lado y seguir formando parte de vuestra labor docente. Como seguramente muchos ya sabréis o espero que hayamos tenido la oportunidad de conocernos, si no es en persona, por lo menos de manera virtual, pues yo soy Álvaro Sesmiló, soy profesor de español, trabajo en la Universidad Nebrija y además soy coordinador en el departamento de formación en la editorial Edi Numen y autor de materiales, creador de materiales. Y bueno, hoy vamos a estar reflexionando juntos durante un ratito, durante esta hora, sobre, bueno, pues qué cosas positivas nos ha traído la pandemia, ahora que, bueno, que ya estamos viendo que este nuevo año académico parece que poco a poco va, bueno, pues va comenzando tranquilamente, estamos volviendo más o menos a lo que era la educación antes de todo este choque. Por supuesto, la pandemia ha traído muchas cosas malas, pero como nosotros somos muy positivos y queremos quedarnos con aquellas cosas que, bueno, que son positivas y que son cosas buenas, hemos decidido darle la vuelta y pensar, bueno, pues qué hemos aprendido después de este año y medio, dos años de pandemia y cómo podemos aprovechar todas esas, bueno, pues ventajas, todos esos nuevos conocimientos en nuestro día a día, en nuestras clases. Para ello, bueno, recordaros que cualquier duda, pregunta que tengáis, lo que vamos a hacer es al final de la reflexión, al final del taller, vamos a dedicarle unos 10, 15 minutos a responder estas dudas. Entonces, lo mejor es que escribáis estas preguntas o las pongáis en el chat, pero yo no voy a contestarlas hasta el final porque cuando empiece la presentación no voy a ver el chat. Entonces, me voy a perder los comentarios que pongáis ahí, aunque bueno, voy a intentar estar yendo y viniendo para poder, bueno, pues también estar en contacto con vosotros. Pero el objetivo es ese, que si os surge alguna pregunta o alguna duda, la escribáis en algún lado y me la lancéis al final del webinario. Y, bueno, pues si os parece, como he visto que, bueno, la gran mayoría de vosotros habéis sido súper puntuales, pues vamos a empezar con el webinario de hoy. Y, bueno, pues como decíamos, al final, después de este tiempo, fundamentalmente lo que nos ocurrió es que todo lo que teníamos preparado, pensado, todo lo que estábamos acostumbrados a trabajar, de repente se dio la vuelta, ¿no? Y todo nuestro mundo educativo y nuestro mundo profesional cambió, ¿no? Y cambió de una manera muy, muy drástica, como todos sabemos, ¿no? Al final, la pandemia, bueno, pues hizo que todo el sistema educativo cambiara. Y, por supuesto, al final, los docentes nos vimos en una situación de desconocimiento, de dudas, de, bueno, pues no saber qué hacer, intentar salir por, bueno, por la forma en la que podíamos. Y, bueno, pues al final tuvimos que readaptarnos, reinventarnos como docentes, buscar nuevas soluciones, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a reflexionar a día de hoy. ¿Qué cosas fueron las que cambiaron o las que nosotros tuvimos que cambiar durante este periodo para luego, como decíamos, sacar esa parte positiva y ver realmente, bueno, pues de todo este nuevo aprendizaje, de todas estas nuevas técnicas, que es lo que nos podemos llevar al día de hoy? Bueno, para ello, a ver, vamos a, os voy a, vamos a cambiar a la presentación, ok, voy a mostraros mi pantalla. Vale. Perfecto. Entonces, aquí os lanzo una pregunta y fundamentalmente es, ¿qué cosas cambiaron durante el periodo de pandemia, no? ¿Qué cosas cambiaron para vosotros como docentes? ¿Cómo cambiasteis vosotros también como docentes? ¿Qué cosas tuvisteis que reinventar, reactivar, rehacer o hacer completamente nuevas? Entonces, si queréis, las podéis poner en el chat, ir pensando, bueno, ¿qué cosas cambiaron? ¿Cómo cambié yo como docente en todo mi sistema educativo? Vamos a centrarnos solo en la educación, claro, no en el resto de nuestra vida porque cambiaron muchas cosas, pero en la educación, en tus clases, en tu metodología, ¿qué cosas cambiaron? Entonces, quiero que reflexionemos juntos sobre esto. Dejádmelo en el chat y vamos a comentarlo. Vale, a ver qué nos vais, qué vais contándoos. ¿Cómo cambió vuestra vida? ¿Cómo cambiasteis como docentes? ¿Qué cosas tuvisteis que hacer de nuevo? Vale, Maugosha nos dice, utiliza nuevas herramientas. Muy bien. A Agnieszka, trabajar vía chat. Guau, qué difícil, ¿no? Cambiar de repente todo a trabajar solamente en contextos virtuales, ¿no? Carolina, necesitaba conocer un mogollón de apps. Muy bien. Nuevas aplicaciones. Asha, utilizar nuevas tecnologías, fundamentalmente tecnologías en línea. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más me contáis? ¿Qué más cosas cambiaron? ¿O cómo cambiasteis vosotros? ¿O cómo cambiaron vuestros estudiantes también? Nuevas herramientas. Muy bien. A ver, alguna cosita más. Muy bien. Diferentes materiales. Utilizar más vídeos. Muy bien. Mis alumnos no tienen que hacer deberes. Trabajamos solo durante las clases. Muy bien. Entonces, también cambió tu metodología, ¿no? La forma de trabajar con los alumnos. Pasamos más tiempo preparando los materiales. Eso es, claro. Al final, tuvimos que, bueno, pues eso, mucho material se tuvo que hacer de cero, ¿no? O casi de cero. Más materiales digitales. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Diferentes métodos de activación de los estudiantes en clase. Muy bien. Claro, tenemos que cambiar la forma de interactuar con los alumnos y la forma de motivarlos. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué cosas podemos sacar de todo esto. Vamos a ver cómo podemos sacarle ventaja y reflexionar juntos sobre todo lo que habéis dicho. Entonces, yo lo que hice fundamentalmente es, bueno, yo me hice esa misma pregunta porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo, como os comentaba, yo trabajo en la universidad, soy profesor del máster y sí que algunas de mis clases serán en línea, pero no todas. Entonces, durante la pandemia lo que tuve que hacer es cambiar toda mi forma de enseñar a, bueno, pues a nuevos contextos y a nuevas necesidades. Y ahí, entonces, yo hice una pequeña reflexión y al final saqué cuatro puntos que coinciden con los que habéis marcado vosotros. Lo primero, y yo creo que es lo más obvio, es que todos tuvimos que pasar obligatoriamente a un contexto virtual, a un tipo de enseñanza en línea o enseñanza a distancia, ¿no? Que, como decíamos, eso revolucionó absolutamente todo lo que era la educación en el momento, ¿no? Porque el hecho de cambiar el contexto cambia el tipo de herramientas que utilizamos. Teníamos que utilizar ordenadores o tabletas, teníamos que utilizar internet con todo lo que eso supone. Y, por supuesto, teníamos que cambiar el tipo de actividades y el tipo de dinámicas que proponíamos, ¿no? Que eso, fundamentalmente, es el segundo gran punto que yo creo que todos tuvimos por el que pasar, ¿no? Que al final es eso. Teníamos una serie de materiales ya creados o utilizábamos materiales, nuestro libro de texto, los libros de ejercicios para los alumnos. Y al cambiar a esta modalidad virtual supuso que tenemos que cambiar o adaptar muchos de los materiales que ya teníamos, ¿no? Pero, claro, cuando hablamos de cambiar, como decíamos anteriormente, que lo comentaba una compañera, no solamente cambiamos el material, sino cambiamos la forma de interactuar con los alumnos y la forma de trabajar entre ellos, ¿no? Tuvimos que pensar, pues, nuevas dinámicas, nuevas interacciones, porque seguramente que muchas de las actividades que ya teníamos creadas estaban pensadas para realizarse en un contexto físico, donde los alumnos pueden interactuar, pueden trabajar juntos. Entonces, eso también tuvimos que cambiarlo, ¿no? Y también la forma de agruparnos, ¿no? Pues, cuando estamos en clase, en el salón de clase o en el aula, es mucho más fácil agrupar a los alumnos que cuando trabajamos de manera virtual. Y, por último, otro gran cambio que tuvimos que hacer es en la metodología, porque al final no podemos enseñar de la misma manera en contextos diferentes, ¿no? No trabajamos de la misma manera cuando yo estoy trabajando cara a cara con el alumno y cuando trabajo con unos materiales concretos, a tener que cambiar a un nuevo contexto y una nueva modalidad, ¿no? Pero no solamente la metodología, sino el tipo de evaluación. ¿Cómo evaluamos a los estudiantes si no pueden venir a hacer un examen presencial? Entonces, todos estos son los puntos que yo creo que son más relevantes o que fueron más relevantes durante este año y medio, dos años, que hemos estado viviendo esta situación tan increíble. Y lo que vamos a hacer es eso, es reflexionar un poco sobre estos cuatro aspectos y decir, bueno, pues, de todo esto que yo he aprendido y que yo puedo utilizar en mis clases presenciales, que vais a ver que es mucho. Entonces, uno de los grandes cambios o ventajas, ¿no? Vamos a pensar ya en ventajas, que es lo positivo. ¿Qué era lo positivo de cambiar de modalidad y pasar de lo presencial a lo virtual, ¿no? Y, bueno, mucha gente, cuando yo pregunto esto a los profesores, me dicen algo así, ¿no? Que una de las ventajas era que ya no teníamos que arreglarnos completamente y que podíamos estar dando clase simplemente de cintura para arriba, ¿no? Pero, bueno, eso es una broma. Sí que es verdad que era una comodidad, ¿no? El hecho de, bueno, no tener que perder a lo mejor mucho tiempo en desplazarnos al sitio de trabajo, a nuestra escuela y poder, bueno, pues, enseñar en un tiempo y aprovechar más nuestro tiempo, ¿no? Pero, bueno, esto puede ser una ventaja, pero yo voy a centrarme en otras ventajas más interesantes. Y yo creo que una de las grandes ventajas o una de las grandes, de los grandes aprendizajes que tuvimos al pasar de lo presencial a lo virtual es descubrir lo que es una plataforma virtual de aprendizaje, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros, como decíamos, trabajábamos con nuestro libro en formato papel y con los materiales que llevábamos al aula. Por lo tanto, muchas veces ni siquiera necesitábamos esta plataforma. Pero al pasarnos de lo presencial a lo virtual nos dimos cuenta que necesitábamos un lugar donde tener todas esas herramientas y necesitábamos también un lugar donde poder interactuar con nuestros estudiantes, donde tener actividades nuevas o donde crear actividades nuevas, ¿no? Porque, claro, de repente lo que nos vimos es, vale, yo tengo mis alumnos, pero ¿cómo interactúo con ellos? ¿Cómo hablo con ellos? ¿Cómo me comunico con ellos? ¿Cómo les digo qué tipo de actividades tienen que hacer? ¿Dónde están esas actividades? ¿No? Entonces, ahí es donde descubrimos las plataformas de aprendizaje, las plataformas digitales, como la plataforma que tenemos en la editorial Edynumen, el ETECA, ¿no? Seguro que muchos de vosotros ya la conocéis. Y después de la pandemia yo estoy seguro que la gran mayoría ya la utiliza, ¿no? Porque al final nos hemos dado cuenta de lo interesante y las ventajas que tiene. Pero no solamente cuando estoy dando clase en formato virtual, sino también para mis clases presenciales. ¿Y cuáles son las ventajas de trabajar con una plataforma? Bueno, pues, lo primero, la gran ventaja es que, como en el caso de la ETECA, yo en mi plataforma tengo todos mis materiales. Entonces, todo el material con el que yo trabajo en mis clases, normalmente yo voy a poder tener acceso a ello, ¿no? Por lo tanto, no en el caso de la ETECA y en el caso de nuestros profesores, por ejemplo, no tienen que llevar todos sus libros en formato papel de clase a casa, luego vuelvo, ¿no? Con cinco, seis, ocho libros diferentes, porque lo tengo todo, absolutamente todo en formato digital, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una gran ventaja. Pero no solamente nosotros como docentes, sino los estudiantes también, ¿no? Y ahí es lo que decimos, el estudiante puede tener su libro en formato papel, pero también tener su acceso al libro en formato ebook y que sea él el que decida qué formato elegir en cada momento, ¿no? Cuando estamos en clase, él puede sacar su libro en papel y trabajar con el libro en papel, pero a lo mejor cuando está en casa prefiere utilizar su libro en formato ebook, ¿no? O incluso si está en el transporte público y quiere aprovechar ese tiempo para hacer la tarea, lo puede hacer porque tiene acceso a sus libros en formato ebook. Por lo tanto, estamos viendo que es una gran ventaja que podemos seguir utilizando en la educación hoy en día, ¿no? Otra ventaja de tener el material en formato digital es que yo siempre puedo presentarlo y proyectarlo en la clase, ¿no? Y entonces los alumnos van a tener su libro en papel, pero yo, si tengo una pizarra electrónica o un proyecto, puedo proyectarlo y hacer que la clase sea en cierta medida interactiva, ¿no? Y decir al estudiante, bueno, pues venga, sale a la pizarra, vamos a leer el texto juntos, rodea estas palabras, y lo que estamos haciendo es trabajar de una manera mucho más experiencial que simplemente el alumno con su libro, ¿no? Y trabajando de manera más independiente. Otra gran ventaja de las plataformas interactivas es que muchas veces, o la gran mayoría de los casos, los manuales que utilizamos hoy en día tienen ya acceso a actividades interactivas, juegos, dinámicas digitales, que eso también hace que, bueno, que el aprendizaje sea mucho más divertido, más actual, más motivador, ¿no? Al final, la gran mayoría de nuestros estudiantes son nativos tecnológicos, les gusta la tecnología, pues vamos a aprovechar esta tecnología para motivarlos y que ellos sigan aprendiendo español, ¿no? En el caso de nuestras colecciones, todas nuestras colecciones, todos los libros del alumno y del profesor tienen acceso a toda esta extensión digital con lo que decíamos, múltiples actividades divertidas que además el alumno puede realizar en cualquier momento a través de su teléfono móvil, de su tableta o de su ordenador y lo que hace es, bueno, pues ese aprendizaje mucho más motivador para ellos, ¿no? Porque al final estamos aprendiendo, pero trabajando con la tecnología. Lo mismo que decíamos anteriormente, yo también puedo proyectar esta actividad interactiva, el alumno puede salir a la pizarra y podemos realizar la actividad juntos, pero ya es una actividad diferente, ¿no? No es una actividad tradicional que tenemos en nuestro libro de texto o en nuestro cuaderno de ejercicios, sino que es una actividad interactiva, lo que es mucho más atractivo para ellos, ¿no? Pero otra de las grandes ventajas es que el tener una plataforma virtual o una plataforma digital no solamente nos da acceso a todo el contenido que ya tenemos por los libros o por el material que utilizamos, sino que nos permite crear contenido nuevo, ¿no? Y había algunas compañeras que comentaban que, claro, durante la pandemia tuvimos que hacer casi un curso de perfeccionamiento sobre aplicaciones, ¿no? Y al final la idea era que había tantas aplicaciones y tantas posibilidades que la cosa era un poco ya complicada, ¿no? Si yo tengo una plataforma interactiva, no necesito conocer muchísimas aplicaciones porque muchas de las cosas que hacen estas aplicaciones yo las voy a poder hacer a través de la plataforma, ¿no? Como, por ejemplo, una actividad de este tipo. Yo pongo una imagen, pongo unas palabras y los alumnos tienen que colocar esas palabras encima del objeto al que corresponde esa palabra de la imagen, ¿no? Estamos trabajando, bueno, pues de una manera mucho más interactiva, más experiencial, más divertida para ellos y para eso no necesito ninguna aplicación, algo tan sencillo como utilizar la propia plataforma y las posibilidades que nos da, ¿no? En nuestro caso, la LTEK nos permite, bueno, pues crear actividades interactivas, nos permite crear exámenes o test, nos permite incluir cualquier tipo de documento que tengamos en formato papel, digital, PowerPoint y nos permite también poner enlaces a páginas web. Por lo tanto, hace que todo el material que tenemos se enriquezca mucho más porque lo que hacemos es adaptar el material al perfil de nuestros estudiantes. Y, por supuesto, otra de las grandes ventajas de trabajar con una plataforma interactiva es el hecho de poder gestionar la evaluación a través de la plataforma, ¿no? Como decíamos, muchas de las actividades que acompañan a los libros son actividades interactivas y yo, a través de la plataforma, puedo comprobar qué es lo que está haciendo cada uno de mis estudiantes y cuáles son los resultados que están obteniendo durante su proceso de aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, no estamos hablando simplemente de una herramienta para el proceso, sino también una herramienta para el resultado y ver que realmente, bueno, pues los estudiantes están aprendiendo y que lo están haciendo de manera satisfactoria. Así que la plataforma no nos va a servir únicamente para, como decíamos, tener contenido, crear contenido, estar en contacto con los alumnos, sino que también incluso para saber cómo es el proceso y el progreso de estos estudiantes y cómo están aprendiendo poco a poco. Bueno, pues eso con respecto a la primera de los aspectos, ¿no? Que decíamos que era pasar de lo presencial a lo virtual. El segundo gran tema al que tuvimos que enfrentarnos durante este tiempo fue, vale, yo tengo mucho material, pero como ahora estoy en un contexto nuevo, tengo que rehacer ese material o adaptarlo o tengo que crear material nuevo, ¿no? Y como decíamos, para ello teníamos, por un lado, la gran ventaja de utilizar una plataforma que nos permitía adaptar o modificar ese contenido que teníamos, pero una de las cosas a las que llegamos a la conclusión o que nos dimos cuenta es que simplemente trabajar con el libro de texto no es suficiente, ¿no? Y eso es algo que nos lo podemos traer también a la realidad hoy en día, ¿no? Y muchas veces, pues claro, estamos tan acostumbrados a trabajar con nuestro libro de texto que está muy bien, pero recordad que el libro de texto es una herramienta más, ¿no? Que podemos incluir y que podemos colocar junto a otras herramientas para hacer que realmente el aprendizaje sea efectivo. Entonces, además de tener mi libro de texto, ¿qué otras herramientas podemos tener? Bueno, pues hemos hablado de la plataforma interactiva. Otra herramienta súper interesante es el uso de trabajar con material audiovisual, ¿no? Que además es un material que, por su naturaleza, es un material muy atractivo, muy actual. Hoy en día las plataformas donde tenemos series están muy de moda del tipo Netflix o HBO, ¿no? Entonces nuestros estudiantes están acostumbrados a ver series. Si nosotros utilizamos material audiovisual para las clases, va a hacer que esas clases sean mucho más atractivas, ¿no? Y además de esto, por supuesto, como decíamos anteriormente, hay una serie de herramientas disponibles y muchas de ellas gratuitas que podemos utilizar también para hacer que el aprendizaje sea mucho más motivador y divertido, ¿no? Y que utilizamos mucho durante este tiempo de pandemia, pero que podemos aprovechar también y traerlo a lo que serían nuestras clases presenciales. Vamos a descubrir estos dos aspectos. Bueno, lo primero, material audiovisual. ¿Para qué podemos utilizar el material audiovisual? Bueno, pues se va a poder utilizar para diferentes objetivos, ¿no? Por un lado, una de las grandes ventajas de trabajar con material real, por ejemplo, vídeos, fragmentos de películas, cortos, anuncios, es que ese material ha sido creado para un contexto no educativo. Por lo tanto, vamos a poder sacar mucha información relacionada con aspectos culturales, interculturales o socioculturales, ¿no? Por lo tanto, es un material muy atractivo porque es un material real, ¿no? Y podemos, pues eso, mostrar al estudiante la realidad de la lengua, ¿no? Pero lo que es el momento perfecto es si combinamos esa parte de realidad con lo que sería esa parte de aprendizaje de contenidos, ¿no? Y si yo puedo aprovechar estos vídeos no solamente para mostrar cultura o intercultura, sino también para trabajar aspectos, por ejemplo, gramaticales o léxicos o funcionales, al final hace que el uso del vídeo sea mucho más práctico, ¿no? Para ello, nosotros, por ejemplo, en nuestra colección Frecuencias, que seguro que muchos de vosotros ya conocéis, lo que hicimos fue crear una serie específica que se llama Hostal Babel y en esta serie, bueno, pues unos chicos y chicas de diferentes nacionalidades de habla hispana conviven juntos en un hostal y entonces ahí fue donde unimos esa parte de realidad comunicativa donde, bueno, pues estos personajes se comunican y utilizan la lengua de manera real, pero además nos adaptamos también al nivel del estudiante para que pudiera aprender contenido lingüístico, léxico, gramatical y funcional, ¿no? Que al final es la opción de trabajar estos dos mundos. Como decíamos, también podemos centrarnos únicamente en trabajar material audiovisual para centrarnos en aspectos lingüísticos, ¿no? Y en este sentido podemos utilizar una de las herramientas que también muchos profesores han descubierto durante la pandemia, que es la clase invertida, ¿no? ¿Cómo funciona la clase invertida? Bueno, pues fundamentalmente es que yo doy material a mis alumnos para que ellos de manera autónoma aprendan los contenidos para poder después practicarlos o resolver ciertas dudas, pero fundamentalmente centrarnos en la práctica y en el uso comunicativo durante las clases, ¿no? Entonces, para este tipo, esta metodología de clase invertida, el trabajar con vídeos es algo muy interesante, ¿no? Porque al final los alumnos lo que están haciendo es adquirir, aprender ese contenido léxico, gramatical o funcional de una manera más autónoma. Por supuesto, estos vídeos tienen que ir acompañados de actividades de refuerzo para después, durante las clases, simplemente resolver dudas y pasar a la parte comunicativa. ¿Cuál es la ventaja de la clase invertida? Bueno, pues fundamentalmente es que muchas veces dedicamos mucho tiempo a la parte explicativa de la lengua, ¿no? Entonces, tardamos mucho tiempo en explicar cómo funcionan los contenidos, cómo funcionan ciertos aspectos gramaticales, qué significan ciertas palabras, cómo se utilizan en contexto y perdemos mucho tiempo en eso y al final lo que los alumnos no pueden dedicar el tiempo es a la parte práctica, que al final es el objetivo, ¿no? Si simplemente me quedo en la parte de explicación pero no en la parte práctica, el estudiante nunca va a aprender porque no lo está practicando, ¿no? Entonces, el trabajar con la clase invertida y especialmente con material audiovisual, lo que nos ayuda es justamente a eso, ¿no? Yo les ofrezco ciertas tareas a los alumnos para que lo hagan de manera autónoma, ¿no? Entonces, yo les pongo unos vídeos, les doy también explicaciones gramaticales, estas explicaciones pueden estar en su lengua materna, pueden estar en polaco para que las entiendan mejor, les pongo actividades para la práctica y en la siguiente sesión simplemente resolvemos dudas, corregimos muy rápidamente los ejercicios y pasamos a practicarlo, ¿no? Entonces, ahí es donde el material audiovisual que se utilizó muchísimo durante la pandemia, justamente por las condiciones que tiene de, bueno, pues material atractivo y además que utiliza la tecnología, podemos aprovecharlo también y llevárnoslo a la clase, a las clases presenciales, sacándole lo que sería este doble uso, ¿no? Por un lado, lo podemos traer para trabajar aspectos más culturales, sociolingüísticos o socioculturales y mostrar la realidad a nuestros estudiantes o para trabajar la clase invertida y que los alumnos de una manera más independiente adquieran los contenidos lingüísticos para después centrarnos en la práctica. Había alguna compañera que comentaba que utilizaba muchos más vídeos en clase, seguramente que los utiliza en alguna de estas dos modalidades, ¿no? Y yo lo que os recomiendo es aprovechar, seguir utilizando este material audiovisual en clase. ¿Cuál es el peligro que tiene? Pues lo que decíamos, muchas veces nos cuesta encontrar material audiovisual de calidad, pero que además se adapte al nivel de los estudiantes y al perfil de los estudiantes, ¿no? Porque si trabajamos con estudiantes menores, pues seguramente tenemos que filtrar mucho el contenido real que vamos a utilizar porque pueden utilizar, bueno, pues cierto léxico que no es recomendable para ellos o imágenes que no son recomendables para ellos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese trabajo de filtro y de búsqueda, ¿no? Si tenemos la suerte de trabajar con materiales que ya incluyen este tipo de vídeos como parte de su material, pues ahí ya estamos ganando muchísimo tiempo, ¿no? Como decíamos, en nuestras colecciones, tanto en las colecciones para niños de Clan 7 como las de adolescentes, espacio joven o en la de adultos, frecuencias, hemos incluido mucho contenido audiovisual justamente para eso, ¿no? Para que los docentes tengáis muchísimas herramientas a vuestra disposición y que seáis vosotros los que elijáis qué tipo de contenido queréis trabajar sin necesidad de buscarlo, adaptarlo, comprobar que, bueno, que se adapta al nivel, al perfil y que además incluye el contenido que queréis trabajar. Y, por supuesto, cuando hablamos de rehacer, adaptar o crear materiales, pues durante este tiempo casi nos hemos hecho expertos en el trabajo con nuevas herramientas tecnológicas, aparecieron muchas aplicaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que eso nos llevó también mucho tiempo, ¿no? Al final, pues claro, tuvimos que buscar cuál era la mejor aplicación, aprender a utilizarla, ¿no? Y cada aplicación luego tiene sus características, ¿no? Yo lo que os recomiendo es que, bueno, pues al final tampoco se supone que seamos expertos en todo. Siempre es bueno cuantas más cosas conozcamos mejor, porque al final vamos a ser más completos y va a ser más sencillo que nos adaptemos, ¿no? A diferentes contextos. Yo realmente utilizo simplemente las cinco herramientas que veis en la pantalla. Y de todas esas, al final, bueno, no domino todas, utilizo cada una dependiendo del objetivo que tenga y el perfil de estudiante que tenga. Si tengo, pues eso, estudiantes más adultos o con un perfil más profesional o tengo estudiantes más jóvenes o, bueno, pues dependiendo también el tipo de clase que demos, si es una clase más general o es una clase enfocada a superar un examen, por ejemplo, para ir para la DELE. Entonces, ahí es donde trabajo con diferentes herramientas, pero tampoco, como os digo, no pierdo mucho tiempo en ello porque al final lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que tenemos y a lo mejor conocer una o dos herramientas y sacarle el partido a esas herramientas porque al final estoy seguro que, bueno, pues vais a poder utilizarlas de una manera muy entretenida, ¿no? Simplemente de una manera muy rápida, bueno, pues seguramente conocéis las que tenemos ya en la pantalla. Genial y es una forma de crear, bueno, pues muchísimas dinámicas y actividades de una manera muy entretenida, muy, muy atractiva. Sí que es verdad que esta es la que menos domino porque, bueno, es la que he descubierto más tarde, pero sí que la he utilizado para hacer escape rooms, por ejemplo, ¿no? Entonces, vi un tutorial que me gustó mucho y aprendí a hacer dinámicas y escape room con Genial y solamente la utilizo para eso, fundamentalmente. H5P y Learning Apps la utilizo fundamentalmente cuando quiero incluir algún tipo de dinámica gamificada en el aula. Entonces, bueno, sabéis que las dos aplicaciones fundamentalmente lo que hacen es, bueno, crear actividades interactivas, ¿no? Entonces, son aplicaciones muy sencillas, gratuitas, que nos permite, pues eso, simplemente hacer el tipo memory, ¿no? O actividades de relacionar, pero, bueno, de una manera atractiva, con imágenes, con sonidos incluso, y, bueno, para los estudiantes, como actividad complementaria o como actividad de refuerzo, pues es muy atractiva y a nosotros, para nosotros es bastante sencilla. Y las dos últimas, Kahoot y Edmodo, las he utilizado para hacer, bueno, pues pruebas, competiciones en clase. Seguro que muchos ya conocéis Kahoot, por ejemplo, que es una herramienta súper sencilla y súper divertida para, pues eso, hacer concursos, pruebas, incluso pequeños exámenes, ¿no? Para comprobar que realmente conocen los contenidos. Los alumnos utilizan sus teléfonos móviles para contestar y lo pueden hacer de manera individual o en grupos, lo que también fomenta la interacción. Y Edmodo es bastante similar. Lo utilizo también, pues, bueno, yo lanzo una serie de preguntas a mis estudiantes, ellos tienen que responderlas, ¿no? E incluso la utilizo para trabajar en medio de la lección, ¿no? Entonces, es una manera de responder preguntas, pero de una manera mucho más interactiva y más creativa, ¿no? Que los alumnos, por supuesto, pueden responder, pero utilizando una de estas herramientas, bueno, pues lo hacemos mediante la tecnología, lo podemos hacer en grupos y también es una forma, bueno, como decimos, gamificada de aprender que siempre viene bien. Pero mi gran recomendación es que no os volváis locos o locas con todas estas plataformas y aplicaciones que tenemos a nuestra disposición. Os recomiendo que, bueno, pues, que investiguéis un poquito, que busquéis cuáles son las dos o tres máximo que se adaptan a vuestras necesidades y que aprendáis a utilizarlas de manera muy tranquila, muy pausada, porque siempre puede hacer el aprendizaje más atractivo, ¿no? Y más motivador para los estudiantes. Incluso una idea muy interesante es que los propios compañeros, ¿no? Seáis los profesores de otros compañeros, ¿no? Eso lo hacemos nosotros mucho en la universidad. Cuando descubrimos alguna aplicación o algo nuevo, pues somos nosotros los que enseñamos al resto de compañeros, ¿no? Y al final también estamos potenciando ese aprendizaje dentro del equipo. Bueno, poquito a poco vamos a la mitad de estos cambios que nos encontramos, ¿no? Y el tercer cambio grande que tuvimos que experimentar fue, claro, no solamente cambio la forma de enseñar el contexto de presencial a virtual y no solamente cambio las actividades, sino también cambio la forma en la que yo interactúo con mis alumnos y la forma en la que ellos interactúan, ¿no? Al final, claro, pasamos de poder realizar actividades en grupo, trabajar en parejas, en diferentes agrupamientos en el aula, a tener que trabajar en cierta medida de manera virtual, ¿no? Y algo que aprendimos es que cuando estamos trabajando de manera virtual también se puede trabajar en grupo, ¿no? Y entonces esa es una de las ventajas a la hora de cambiar, ¿no? Que muchas veces pensábamos que los alumnos en su tiempo libre no pueden, o para ellos es más difícil, trabajar en grupos. Y eso es un error. Lo que hemos aprendido durante estos años es que los alumnos también pueden interactuar y trabajar en grupos, aunque no estén en un espacio físico concreto, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde vamos a poder, bueno, pues, variar y utilizar más dinámicas de grupo presenciales con dinámicas de grupo online, ¿no? Pero claro, para trabajar con estas dinámicas de grupos o estos nuevos agrupamientos en formato virtual tenemos que utilizar también nuevas herramientas, ¿no? Por supuesto, seguro que muchos de vosotros ya trabajáis con el drive y con, bueno, pues, wikis o este tipo de herramientas que permiten el trabajo colaborativo, que son muy interesantes. Yo lo que os propongo es que descubráis Padlet, que a mí es una herramienta que me encanta, porque al final lo que hace es crear muros y en estos muros, que pueden ser temáticos, los alumnos pueden participar, interactuar, crear nuevos temas, ¿no? Y al final, de todas las intervenciones que han hecho los alumnos, acabamos teniendo un mural de contenido, ¿no? Y este contenido, la gran ventaja es que no solamente es escrito, sino que puede ser visual. Entonces, muchas veces cuando yo les pido a mis alumnos que hagan proyectos, en lugar de presentármelo con un PowerPoint o con un drive, lo hacemos con un Padlet, ¿no? Y ellos lo que hacen es crear cada uno su Padlet, le ponen un tema y entre todos van creando esa información que es visual, pero también es de texto, donde también puede haber audio. Y entonces, ahí, de una manera mucho más visual, como si fuera un póster, al final tenemos toda la información, ¿no? Entonces, bueno, es otra forma también de trabajar con los alumnos de manera interactiva, mucho más divertida, más motivadora y se pueden combinar, como decíamos, ¿no? Esos agrupamientos más en formato presencial, en clase, con ciertos agrupamientos o ciertas dinámicas en el tiempo libre de los alumnos, ¿no? Con la posibilidad de variarlos, ¿no? También nosotros podemos crear un Padlet, ¿no? Y al final podemos tener incluso un Padlet de lo que sería todo el año académico, ¿no? Y que los alumnos en todo momento puedan ir a ese Padlet a buscar la información o a ver qué es lo que hemos estado aprendiendo juntos durante todo este año, ¿no? Y puede ser un Padlet de gramática, de léxico, de cultura, de lo que queráis, ¿no? Pero también es interesante que cada vez que los alumnos aprendan algo nuevo, vayan ahí, pongamos cierta información y que lo tengan siempre disponible, ¿no? Entonces, es otra forma también de trabajar a modo colaborativo con nuestros estudiantes, ¿no? Y al final eso nos va a permitir, bueno, pues nuevas interacciones y nuevos agrupamientos, pero de una manera muy divertida y muy dinámica para ellos. Bueno, y si pasamos al último tema, hablábamos de cómo hemos tenido que cambiar nuestra metodología y sobre todo cómo hemos tenido que cambiar la evaluación, cómo evaluamos a los estudiantes, ¿no? Y, bueno, hemos aprendido que hay diferentes formas de evaluar al estudiante, que no todas las evaluaciones tienen que ser, bueno, como nosotros pensábamos, ¿no? En cierto momento de, bueno, pues hay que hacer una evaluación tipo test o hay que hacer una evaluación presencial, sino que hemos aprendido que hay muchos tipos de evaluación, ¿no? Una de las cosas que hemos aprendido es que a la hora de evaluar, no solamente el profesor evalúa al estudiante, sino que el estudiante puede auto-evaluarse, ¿no? Y que eso es algo que es muy importante y que forma parte del proceso de aprendizaje, ¿no? El estudiante también tiene que ser consciente de lo que sabe, de lo que ha aprendido y de lo que tiene que mejorar todavía, ¿no? Y eso lo vamos a lograr gracias a una auto-evaluación. Bueno, hay muchos tipos de auto-evaluación y lo que decíamos antes, ¿no? Porque al final está todo conectado, el trabajar con una plataforma interactiva nos puede ayudar también a crear actividades de auto-evaluación. O sea, yo puedo decir que ciertas actividades de la plataforma no son evaluables, entonces yo no le voy a poner una nota al estudiante, pero el estudiante las puede ir haciendo y como el estudiante recibe el feedback de manera automática, él sabe cómo es su proceso, ¿no? Y cómo está siendo el progreso de aprendizaje. Pero como yo puedo observar también ese progreso, yo también soy consciente de cómo está trabajando el alumno, ¿no? Entonces es una auto-evaluación, pero con la supervisión o con el seguimiento del profesor, ¿no? Otra forma de auto-evaluarse es las actividades y dinámicas que se proponen en muchos de los manuales, ¿no? Por ejemplo, la colección frecuencias tiene una evaluación al final de cada lección que se propone como una auto-evaluación. Bueno, ¿cuál es la ventaja de esto? Que el alumno va a poder hacerlo de manera más autónoma, si quiere, o lo podemos utilizar como actividades de clase. Pero una de las grandes novedades que tenemos este año con la colección frecuencias y que seguramente la gran mayoría de vosotros, los que ya la utilizáis, os va a encantar, es que hemos sacado o estamos terminando de desarrollar los libros en formato e-book interactivos. Entonces, hasta ahora, como decíamos, todos los alumnos que tienen la versión internacional, ¿no? Porque los alumnos que tienen la versión polaca ya sabéis que desgraciadamente no tienen acceso a material interactivo por cuestiones del Ministerio de Educación, pero todos los que trabajan con la versión internacional tienen acceso a su libro en formato e-book, totalmente gratuito, no tienen que pagar absolutamente nada más. Bueno, pues en las próximas semanas, las actividades de los e-book, al ser interactivas, van a ayudar a que el estudiante también se autoevalúe. Porque al final, estas actividades que vemos en la pantalla las van a poder hacer de manera autónoma y van a recibir el feedback directo. Por lo tanto, ellos van a saber qué es lo que están haciendo mal y qué es lo que tienen que mejorar. Entonces, ahí es donde les ayuda a tener esa propia percepción de evaluación. Pero no solamente eso, sino también podemos utilizar diferentes herramientas, dinámicas o aplicaciones incluso para trabajar la evaluación, pero de una manera mucho más interesante. Entonces, es lo que decíamos. Hemos aprendido que a lo mejor trabajar con un tipo test no es suficiente en todos los casos, ¿no? Para hacer una evaluación. Entonces, yo puedo combinar y a lo mejor puedo hacer evaluaciones más controladas con evaluaciones un poquito más libres. Y si trabajamos con la tecnología, pues mucho mejor, ¿no? Algunas de las herramientas de las que hemos hablado antes nos sirven para evaluar al estudiante, ¿no? Hemos hablado de Edmodo, por ejemplo, o de Cajud, que en cierta medida nos sirven también para hacer una evaluación sumativa, ¿no? O tener cierta percepción de cómo está siendo la evaluación o la evolución de los estudiantes. Yo trabajo mucho con una aplicación que seguro que los que ya me conocéis ya habréis aprendido, ¿no? Porque yo la presento muchas veces porque me parece una herramienta súper interesante, súper divertida y que realmente funciona, ¿no? Que es Util Story. Entonces, os voy a enseñar. Bueno, pues fundamentalmente lo que consiste es que los estudiantes van a poder crear presentaciones en las que van a incluir sus imágenes, el texto, pero lo mejor de todo es que pueden incluir la voz. Ellos mismos pueden incluir su propia voz para contarnos cómo es ese, en este caso, este proyecto, ¿no? Que en este caso es un proyecto sobre la rutina, ¿no? Donde los estudiantes tenían que, bueno, pues elegir, hacerse fotos o buscar imágenes, escribirme la rutina y contarme qué es lo que hacían, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajar con esta herramienta, por ejemplo? Pues que yo voy a evaluar no solamente la capacidad comunicativa que tienen los alumnos, ¿no? A la hora de, bueno, pues en este caso utilizar los presentes irregulares, los reflexivos, el cierto vocabulario del día a día, las horas, sino que también van a tener que locutarlo. Por lo tanto, yo puedo evaluar también su pronunciación y su intonación, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos trabajando no solamente aspectos más controlados de la lengua, sino también aspectos tan importantes como la entonación, la pronunciación. Y yo puedo utilizar esta herramienta a modo de proyecto, ¿no? Porque además, como decíamos, es algo mucho más divertido, más interesante para ellos, más atractivo, que además luego pueden compartir en redes. Y ahí es donde estamos combinando, ¿no? Lo que sería, bueno, pues una herramienta interactiva, atractiva, pero además que me sirve para evaluar y que me sirve para atraer a los estudiantes, ¿no? Perfecto. Bueno, seguramente que os habrán surgido algunas dudas, algunas preguntas. Como os decía, tampoco teníamos mucho, mucho tiempo para ver juntos todo lo que quería comentaros, pero bueno, más o menos yo creo que hemos hecho una pequeña revisión muy interesante de lo que decíamos, ¿no? Como la pandemia que nos ha traído cosas tan, tan negativas, al final, bueno, pues nos ha servido también para aprender, para mejorar, para cambiar y para, bueno, pues simplemente encontrar nuevos caminos, ¿no? Al final, pues eso, hemos visto cuáles son las ventajas de trabajar también con material que podamos utilizar de manera virtual o algo que nuestros estudiantes puedan seguir utilizando en su tiempo libre. Hemos visto cómo trabajar con plataformas educativas, las ventajas que tienen las plataformas, cómo trabajar también con otras herramientas, ¿no? Cómo nos pueden servir a la hora de hacer el material más atractivo, más interesante, que conecte mejor con los estudiantes, ¿no? Y cómo también podemos proponer proyectos o nuevas interacciones sin necesidad de que los estudiantes estén siempre con nosotros en el salón de clase, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi propuesta de hoy y no sé si ha surgido alguna duda, pregunta, aprovechada ahora para lanzarla. Voy a leer algunos de los comentarios que habéis ido dejando. Patricia comenta que los vídeos son muy útiles, efectivamente, como decíamos, hay que sacarle muchísimo partido. Claudia comenta, Socrative es excelente para pruebas en línea, se ve en tiempo real lo que están escribiendo. Sí, es una herramienta también muy, muy interesante, también la he utilizado. Por eso, podemos combinar, ¿no? Si queremos que los alumnos hagan pruebas en tiempo real pero utilizando la tecnología o que trabajen con proyectos como el que os he enseñado yo de Util Story y que nosotros vayamos a evaluar ese proyecto. Entonces, ahí es donde podemos combinar diferentes metodologías o diferentes herramientas y que no todo sea hacer el examen en tipo papel porque al final eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Si nosotros proponemos una metodología experiencial, divertida, participativa y durante la clase trabajamos con todo esto, pero el día del examen trabajamos un examen tipo test, estamos contradiciendo todo lo que les estamos mostrando en el proceso de aprendizaje, ¿no? Porque yo les estoy enseñando a aprender de una manera más experiencial, más reflexiva, más intuitiva, más interactiva, pero luego el día del examen trabajamos de una manera completamente tradicional, aburrida. Entonces, ahí es donde estamos negando todo o no somos consecuentes con la forma de nuestra propuesta a la hora de enseñar, ¿no? Entonces, también tenemos que ser coherentes. Si yo quiero hacer o yo normalmente hago una clase muy participativa donde los alumnos aprenden, se comunican, interactúan, pero el día del examen no pueden utilizar nada de esto que han aprendido porque les pongo un tipo text o todo es completamente escrito, ahí es donde no estamos siendo justos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante que combinemos diferentes tipos de evaluaciones también y para ello tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar en este sentido. Muy bien, pues no sé si alguien tiene alguna preguntita más, alguna cosita, comentario. Creo que no, pues si os parece, vamos a pasar simplemente a hacer un pequeñito recordatorio o una muestra de algunos de los ejemplos que he mostrado en la presentación también para que lo conozcáis. Y, bueno, como sabéis, fundamentalmente la mayoría de ejemplos que he sacado están conectados con la colección Frecuencias que muchos de vosotros seguro que ya conocéis porque tenemos, bueno, pues este es el segundo año que estamos trabajando con ellos. Este ha sido el gran lanzamiento, ¿no? Este ha sido el gran lanzamiento, ¿no? De la editorial Edynumen. Hemos trabajado con expertos para crear una colección atractiva, súper interesante, que funciona con los estudiantes y que al final, bueno, pues les ayuda a aprender de la mejor manera, ¿no? Como sabéis, Frecuencias, además, tiene la gran ventaja de que es una colección muy flexible, entonces vamos a encontrar, por un lado, medios niveles, entonces A1-1, A1-2, A2-1, A2-2, B1-1, B1-2. Para aquellos cursos que tengan una carga horaria muy pequeñita, entonces, si solamente tenemos algo así como 45 minutos, dos días a la semana y tampoco queremos molestar a los estudiantes con muchísimo contenido, podemos utilizar estos medios niveles. Si tenemos un curso académico más o menos general, de lo que serían unas tres horas a la semana o dos horas y media a la semana, podemos trabajar con los niveles completos, que sería A1, A2, B1 o B2, pero también hemos sacado la colección Fusión, especialmente para cursos más de larga duración. Entonces, si sabemos que nuestros estudiantes van a estar mínimo dos años aprendiendo con nosotros y sabemos que, bueno, pues van a estar aprendiendo español y que tenemos todo este tiempo para desarrollar su aprendizaje, en lugar de que tengan que comprar varios libros, pueden comprar un único libro que cubre justamente esos dos niveles, ¿no? Entonces, este material o esta versión es muy atractiva para contextos universitarios, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, pues a lo mejor tenemos estudiantes que van a estar mínimo cuatro semestres, ¿no? Dos años, pues, perfecto. No necesitan comprar varios libros porque con este tenemos absolutamente acceso a los dos niveles y a todos los contenidos que van a necesitar. Y, por supuesto, como ya sabéis, tenemos también la versión especial para Polonia que, bueno, realizamos en colaboración con Novela y que tiene el número MEN del Ministerio de Educación polaco y la aceptación de los niveles A1, A1 y A1, A2. Entonces, también para todos aquellos que trabajéis en Liceum y que, bueno, pues os obliguen o que queráis trabajar con contenido aceptado por el Ministerio, con las instrucciones en polaco y, bueno, siguiendo la normativa del Ministerio, que sepáis que tenemos estos dos niveles conectados con el perfil polaco 100%, ¿no? Y, a partir de aquí, el estudiante ya podría trabajar con la versión más internacional en lo que sería el A2-1, el A2-2, porque ahí ya tiene cierto nivel y ya puede también, bueno, pues desarrollar su competencia comunicativa y su competencia en español, ¿no? Bueno, por supuesto sabéis que las características de la colección, que como decíamos, las instrucciones están en polaco, está muy enfocado al estudiante polaco, a sus necesidades, pero además son actividades muy divertidas, muy interactivas, donde el alumno no solamente desarrolla la competencia gramatical o la competencia lingüística, sino también la competencia comunicativa, ¿no? Y les enseñamos a utilizar la lengua y, por supuesto, con todo este complemento que decíamos tan atractivo, ¿no?, audiovisual. Entonces, os recomendamos la colección Frecuencias para jóvenes o adultos, ¿no?, pues lo que decíamos, a partir de los 14 años en adelante. Para los que trabajéis con los más pequeños, seguro que ya muchos de vosotros conocéis nuestra colección Clan 7 con el curso interactivo Hola Amigos, que además es una colección súper popular en Polonia, que funciona muy bien, donde, bueno, pues se trabajan las canciones, las manualidades, los juegos y lo que decíamos, acompañando el libro tiene todo ese componente interactivo que hemos creado en colaboración con el Instituto Cervantes y que hace que la colección sea una colección muy completa, ¿no? Porque el alumno tiene muchísimo contenido para jugar, colorear, divertirse, pero también todo ese componente interactivo que hace que sea un curso muy, muy atractivo, ¿no? Para los más pequeños, desde los 5 hasta los 12. Y para los que trabajéis con adolescentes en gimnasio, ¿no?, pues desde los 12 hasta los 14, más o menos, 16 años, tenéis la colección Espacio Joven, que también, como sabéis, es una colección súper atractiva, donde hemos incluido muchos juegos, actividades interactivas, un material que conecta perfectamente con nuestros estudiantes de estas edades y también tenemos las versiones para Polonia, para todos aquellos que trabajéis con la clase séptima y octava, donde tienen ese primer acercamiento al español, pues lo mismo, tenemos el nivel A1 y el A1+, que sería para la clase 8, también aceptado por el Ministerio de Educación y también con número MEN. Entonces, esto sería un poco toda la parte de oferta de una manera muy, muy sencilla para estos 3 perfiles educativos, para los que trabajéis con los más pequeños, los que trabajéis con adolescentes en gimnasio y para los que trabajéis en liceón o ya con adultos universitarios, tenemos nuestras 3 colecciones. Y, por supuesto, ya os he presentado al principio del webinario a mis nuevas compañeras, Edita y Kasha, y ellas van a estar siempre a vuestra disposición para todo lo que necesitéis, desde Novela, y ya sabéis que en Portal Romaniste tenéis también acceso a muchísimo contenido extra de todas nuestras colecciones, tenéis acceso a los audios, si queréis descargaros desde ahí, tenéis acceso a materiales para el profesor, tenéis adaptaciones específicas para los cursos en polaco, así que os recomiendo que entréis y que echéis un vistacito. Recordad que siempre tenéis también acceso a todo el contenido desde la plataforma, desde la LTEK, con cualquiera de los materiales que utilicéis, tenéis los códigos en los libros o podéis contactar conmigo directamente y os daremos acceso como profesor, que al final lo que queremos es eso, que todos nuestros profesores en Polonia tengan acceso a todos los contenidos, a todos los materiales que necesiten para hacer las clases perfectas. Y nada más, os dejo también el contacto de mis compañeras para, bueno, pues si necesitáis contactar con ellas o tenéis alguna pregunta, ellas van a estar siempre a vuestra disposición. Y por mi parte nada más, simplemente, bueno, comentaros que tenemos una sorpresa que, bueno, no sé si anunciarla ahora, Edita, pero bueno, creo que es buen momento y es que si todo va bien y la pandemia nos lo permite, vamos a estar dentro de muy poquito con vosotros en Polonia ofreciéndoos formación presencial, que muchos de vosotros nos lo habéis pedido y nos habéis preguntado cuándo vais a volver a Polonia, cuándo vamos a hacer formación presencial, bueno, pues si todo va bien, a finales de noviembre estaremos por algunas ciudades y espero veros a todos y a todas en estos eventos para poder charlar por fin y vernos en persona y tomarnos un cafetito y, bueno, y poder comentar, bueno, pues todas estas dudas, ideas que tenemos, pero en formato presencial, no estando juntos. Entonces, bueno, si va todo bien, estaremos en Cracovia, en Brodsov y en Lublin por ahora. Pero esperamos que, bueno, dentro de muy poquito seguir visitando otras ciudades y viéndoos. Entonces, bueno, recibiréis información de esta pequeñita gira que vamos a realizar a finales de noviembre y principios de diciembre muy, muy pronto. Así que no os preocupéis, tendréis toda la información. Y por mi parte nada más, simplemente daros las gracias por haber estado allí. Y tenéis mi correo electrónico, como siempre, a puntosesmil o arrobaedinumen.es. También os podemos ver en Twitter, para los que utilicéis las redes sociales. Y nada más, por mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu presentación y a todos por su presencia. Me alegra muchísimo que hemos podido encontrarnos en un grupo tan, tan numeroso. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, estamos a su disposición. Creo que tendrán unas preguntas, porque la presentación de Álvaro ha sido muy inspiradora. Y estoy segurísima que podrán sacar muchísimas ideas de esta presentación. Así que, si se les ocurre algo, les invito a contactarnos a los correos que podrán ver en la ventana del chat o Álvaro directamente, si les va bien. Y bueno, creo que ya es todo. Si se trata de Varsovia, por nuestro pequeño, por el viaje que planeamos, por las formaciones, pues la próxima vez puede ser que sí, en este momento no. Y por los certificados, ellos serán enviados por correo electrónico dentro de más o menos dos semanas. Y también dentro de más o menos dos semanas publicaremos el webinario, la grabación, en nuestro canal de YouTube. Así que, si no nos siguen aún, les invito a seguir nuestro canal de YouTube. Y bueno, creo que es todo de nuestra parte. Les deseo muy buenas noches y hasta la próxima. Eso es, hasta pronto. Veo que nos han invitado a Rzeszów también, así que vamos a intentar ir a todas las preciosas ciudades de Polonia. Y nada, nos vemos dentro de muy poquito. También os dejaré la presentación. Entonces, voy a pasársela a Editha para que también la cuelgue y tengáis acceso a la presentación, por si queréis revisar algún contenido. Así que, nos vemos pronto. Dos obraceñas y muchísimas gracias. Chao, chao. Dos obraceñas. Muchísimas gracias. Chao, chao.